No es posible, hombre, ¿dónde me habrá dejado botada la camisa esta mujer? Puch, chicas, ni arreglar la ropa puede, yo que me malmato trabajando para comprarle todo lo de ella Pero la voy a llamar ahorita, sí, la voy a llamar y la voy a poner en su lugar ¡Aló! Sí, mi amor, sí, amor, discúlpame que te esté llamando ahorita, pero... Sí, amor, pero mi camisa, amor, la María Converde de mi equipo Sí, mi amor, yo sé que no te tengo que molestar Ay, amor, sí, amor Me colgó Qué gracia que me agarró de buena Pero si no le hubiera dado una repostada como se merece Para ganar